Para mañana martes 21 de septiembre, cielos parcialmente cubiertos durante toda la jornada. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 29 grados y mínimas de 21. El viento soplará principalmente del norte, moderado. En el mar, componente norte, fuerza 2 o 3, olas de algo más de metro y medio de altura. La baja mar será a las 8 y 29 horas y a las 20 y 53. La plamar será a las 2 y 33 y a las 14 y 44.